Este es un juego que hace un montón yo lo quería jugar pero no encontraba la página, un juego que había jugado Germán Y no encontraba la página por ningún lado, es un juego que se llama ¿Qué prefieres más? ¿Qué prefieres más? ¿Volar, no? Como Superman o viajar como Spider-Man? ¿Qué prefieres más? Volar siempre, ¿no? Es como que siempre al ser humano le interesó el hecho de volar ¿Viajar como Spider-Man? No está mal tampoco, o sea, cualquiera de las obsesiones es buena Vamos a ir por Spider-Man, que es más actual No, mirá, todos prefieren volar como Superman, ¿Ve? Porque es más el sueño del ser humano, volar Volar como un ave Dice, si fueras una mente maestra malvada, preferirías Haz que tu guarida esté bajo el agua, ¿no? Tu guarida bajo el agua O que tu guarida esté al lado de un acantilado Eh, la del acantilado es fachera, pero yo preferiría bajo el agua Bien, bien, pensamos igual Dice, ¿Qué prefieres? Haz que un clavo atraviese cada articulación de cada uno de tus dedos Esa es la del señor Haga que la famosa noche estrellada se talle lentamente en su espalda con un cuchillo No sé, amigo, las dos duelen Creo que la de los clavos debería ser más doloroso, me parece, ¿eh? Así que vamos a la de la noche estrellada Por lo menos nos queda la galaxia en la espalda Por lo menos, si sobrevivimos A la derecha no sé si sobrevivimos, amigo ¿Qué prefieres? Recibe la visita de antiguos alienígenas Esa es buena Ser visitado por gente topo No, la de los alienígenas es buena, amigo ¿No? Que te vengan con algún misterio así del futuro, ¿no? Un topo, para eso me tomo 20 litros de vino y veo topos por todo lado, amigo Muy bien, siguiente ¿Qué prefieres? ¿Huele a pedos todo el tiempo? ¿Oler a pedos todo el tiempo? ¿Dejate rociar por una mofeta una vez al mes por el resto de tu vida? ¿Qué son estas preguntas, amigo? Y creo que prefiero esta, porque una vez al mes No sé si con el baño se quita O sea, prefiero esto Prefiero la de la mofeta, ¿eh? Oler a pedos todo el tiempo, ¿no? Es incómodo O sea, a uno le agarra gusto Pero el otro, pobre, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Muere en un apocalipsis zombie? ¿O morir en una guerra nuclear? Y las dos se medio pinta como La del apocalipsis zombie, no sé La guerra nuclear es más probable La del apocalipsis zombie, no sé, ¿no? Es medio fantasía Es medio película apocalíptica Película de Hollywood Pero que te venga a morder, ¿no? Y a comer un zombie ¿Vos decís apocalipsis? Te sentís Rambo Claro, capaz que la podés pelear En el apocalipsis zombie No, vete de la guerra nuclear ¿Por qué eligió más gente en la guerra nuclear? No lo sabemos ni lo sabremos Dice, ¿qué prefieres? ¿Cortarte seis de tus propios dedos y un pie? ¿O devuelve a Hitler a la vida como un robot zombie invencible asesino? No, no sé, amigo No, son feas las dos, amigo Son horribles las dos Yo preferiría ir Creo que sí, Hitler Ojo, ¿eh? Estuvo cerca Bastante parejo ¿Qué prefieres? ¿Tener el primer nombre refrigerador? O sea, ¿tener de primer nombre refrigerador? ¿O tener el nombre de lavavajillas? Refrigerador Fija En el colegio, ¿no? Cuando toman el presente Refrigerador Presente Dice, si tuvieras que vestirte de una manera con regularidad ¿Preferirías? ¿Estar bien vestido de cintura para arriba? ¿Con ridículos pantalones y zapatos? Dice, estar bien vestido De cintura para abajo Con ridículas, camisas y sombreros La gente siempre Como que generalmente Nos ve de la cintura para arriba O sea, acá ustedes no saben Si yo abajo tengo pantalones o no No saben Yo preferiría esta, ¿eh? Estar bien vestido de cintura para arriba Bien, sí, sí Y porque generalmente El que trabaja Tentado va a elegir eso Dice, ¿qué prefieres? ¿Operarse en un hospital mexicano? ¿Por qué? ¿Operarse en la reserva indígena americana Más cercana a usted? En la salita de mi barrio O sea, esto quiere decir En la salita de mi barrio ¿No? Cuando dice operarse En la reserva indígena americana Es en la salita del barrio Prefiero el hospital mexicano, amigo Y sí ¿Cómo? ¿Por qué eligieron la reserva indígena, amigo? ¿Qué tiene tan mala fama En los hospitales mexicanos? Y yo no sabía La reserva ¿Pero por qué en la reserva? En México salís sin órganos No seas mal Listo Vas al videito de YouTube Ese comentario va al video de YouTube ¿Qué prefieres? Siempre Esto va para la mujer, ¿no? Siempre luce embarazada de 8 meses O siempre tengo un ojo morado Y el ojo te lo podés maquillar La panza mucho Como que no la podés esconder Aunque El ojo morado, ¿no? Mi señora acá me dice El ojo morado El ojo morado Y sí Aunque si Pareces embarazada La mujer que sube al autobús O al colectivo Que le dan el asiento O sea, tendrías Asiento siempre Siempre Subís al colectivo Y siempre vas a tener asiento Prioridad en la caja Cuando vas a comprar En cambio con el ojo morado No, no tenés prioridad de nada Hay que ver qué ventaja ¿Qué prefieres? Nunca leas otro libro O nunca escuches otra canción ¿Qué preferís? No leer otro libro Olvidate, ¿no? Mirá Un millón de personas De acuerdo, amigo Espero que ese millón de personas Vean mi video Dice ¿Qué prefieres? Poder matar a cualquier Escribiendo su nombre En un cuaderno Ser capaz de curar A cualquier persona De cualquier lesión Enfermedad O revivir a los muertos Con un beso Este Épica No puedo creer Que 25% De las personas Hayan elegido esto, amigo No, imagina poder matar a gusto No, amigo Una locura Prefiero revivir a alguien O curar ¿Qué prefieres? ¿Atropellar a alguien? O ser atropellado Y si va mal caso No quiero ser atropellado Tampoco atropellar a nadie Obvio Pero si me das a elegir Prefiero atropellar Mirá si voy a querer Que me atropellen ¿Tos loco vos? ¿Qué prefieres? Matar a alguien Y que nadie sepa No matar a alguien Pero hacer que todos Piensen que lo hiciste Es que Si matas a alguien Y que nadie sepa Te queda en vos nomás Queda en tu conciencia Pero No matar a nadie Pero que todos crean Que vos lo hiciste Y pagar con esa culpa Innecesaria No Y prefiero matar a alguien Y si Que no se sepa Tener cabello cubriendo Todo su cuerpo O ser completamente calvo Calvo Y ser calvo Amigo Porque Tener cabello cubriendo Todo el cuerpo O sea El calor Espantoso La pasas muy mal En cambio Calvo En el calor No la pasas mal Y en el frío Te abrigas Y listo En el gorrito de lana Bufanda A otra cosa Dice En cualquier situación Preferirías Ser el primero a morir O ser el último No el primero Así no Si no tengo que ver A los demás Prefieren morir último Hay que ver en análisis Quizos a gente Yo prefiero morir primero O sea Bueno Sufre el que queda Pero Ahí se las dejo ¿Qué prefieres? ¿Tener un iPhone O tener un dispositivo Android? Tengo un Android Así que prefiero un Android La gente Cholula Android Fija Bueno gente Yo voy a dejar Hasta acá Hasta acá Concluimos Espero que les haya gustado Así que Bueno gente Yo los invito acá A suscribirse Es gratis Me ayudan una banda Al que el canal Siga creciendo Ya somos 150 Muy bien Así que gracias Por esos 150 suscriptores Gracias Así que nada Ahí los dejo Los vemos Será hasta la próxima Que Dios los bendiga